Hola a todos. Acabo de terminar mis prácticas que aquí me tienen. Acabo de hacer un excelente café. Es viernes acá en India y es día de primera serie. La primera serie es la forma de resetear nuestro cuerpo. Los que estamos haciendo otras series, el viernes lo esperamos con mucho anhelo porque es el día donde el cuerpo se reacomoda, donde el balance que hemos cultivado por muchos años se recuerda. Y el cuerpo, vean que lindo, el cuerpo recuerda a un nivel psicosomático. Entonces, la medicina de la primera serie todos los viernes, independientemente de donde estemos en nuestras prácticas con nuestros maestros, es esencial. Y hoy quiero hablarles de esta segunda mitad del año, esta segunda mitad que viene llena de esperanza, que viene llena de planes. Es tan lindo y tan maravilloso sembrar semillas y verla florecer en su momento. Y estoy tan, tan feliz porque varios de mis estudiantes vienen para India. Algunas de ellas vienen ya, ya han estado estudiando con mi maestro y otras vienen por primera vez. Entonces, vienen tres estudiantes mías por primera vez. Estoy, bueno, que salto, que brinco de alegría. También algunos de mis estudiantes no fueron admitidos, pero eso también puede suceder. Y a todos los que hemos estado suficientes años con nuestro maestro nos ha pasado. Que llegue el correo que dice, ya no hay espacio en el Shala, hago otros planes, ve a ver qué hace, pero ya estamos llenos. Y también es una increíble enseñanza. La enseñanza de Santosha, la enseñanza de saber que el Asanga Yoga no es solamente Asana, Asana, Asana. ¿Qué pasa con las otras ramas? Cuando yo trabajo con un estudiante en Mentorship, por ejemplo, siempre me enfoco en las ramas en las ocho. Porque hay ahora una tendencia a solo hacer Asana y las fotos y todo esto. No, el Ashtanga Yoga tiene ocho ramas. Vean qué increíble. ¿Cómo es posible que haya personas haciendo Ashtanga que no saben qué son los llamas y ni llamas? Y si no los conocen, ¿cómo los van a aplicar en sus vidas? Haces yoga 24 horas. Entonces, donde quiera que estés en tu práctica, ya sea que estés empezando, ya sé que ya venís para India, ya sé que tenés un maestro. Te quiero invitar porque este domingo voy a hacer una reunión con mis estudiantes. Es una reunión que se llama Maestro Magic. Es para contarles, no solamente yo, sino ya otras de mis estudiantes que sí han venido a India. Que tal vez no van esta próxima temporada, pero que ya han estado acá. Y va a ser un círculo. Y es un círculo abierto a hombres y mujeres, por supuesto. Si estás en tu primer viaje a Mysore, tu primer viaje a India, bueno, es tan hermoso. Es un karma tan lindo que te hayan aceptado, Mishala, que mi maestro esté... Ay, es que es que no hay palabras. Igualmente, si no te aceptaron, hay otras opciones. Él está haciendo, vean qué lindo, un tour por toda Europa ahora en agosto. Parece que Londres no va a suceder porque tuvo problemas de visa. Pero va a suceder Estocolmo, Copenhague, Roma y Madrid. Y bueno, yo espero ver a muchos de mis estudiantes en Madrid. Así que, aunque no te hayan aceptado en Mysore, tal vez podés venir a Madrid. Vamos a estar ahí juntos una semana y estar recibiendo todo este Shakti de mi maestro. Y conociendo gente muy linda. Y bueno, Madrid es una ciudad espectacular. Y si venís para Mysore, unite a esta reunión, que te quiero invitar este próximo domingo, 6 de agosto, a las 17 horas de India. Eso es a las 1 y media de la tarde en España central. Y bueno, vas a conocer gente muy linda y tal vez coincidas, si es tu primera vez por acá, con ya, personas que van a ser tus amigas, que te van a apoyar en todo este camino. Porque es un camino muy interesante. Esto de venir a India por primera vez, wow, es como, hay que prepararse. Hay tiempo. La temporada empieza hasta en noviembre y una forma de prepararte también es ir al tour de Sharadji. Porque ahí tú vas a escuchar el conteo de la primera serie. Y aunque no vengas a Mysore este año, tal vez puedas aplicar para el próximo año. Si te enfocas. Esto yo creo que es un llamado al enfoque. No es que podamos andar ahí, hacemos yoguita por encima y después esperamos resultados. Así es como sucede. Sucede cuando realmente estamos entregados de corazón. Y no importa el nivel que tengamos. Esto no se trata de la competencia, de que el que hace más posturas y hace más series. No, esto se trata de un compromiso, un compromiso que sea lo más importante de tu vida. Y vas a ver muchísimas bendiciones llegar. Y quiero terminar este video con una anécdota que acabo de escuchar de una de mis maestras. Es una maestra increíble. Es una maestra que he seguido por muchos, muchos años. Y ella es una medical intuitive, se llama. Son personas que ya sienten en la persona donde está la persona enferma. Entonces, ha escrito muchísimos libros. Es maravillosa ella. Y hoy contaba la historia de un maestro y un discípulo. Y te la quiero contar porque yo siento que refleja mucho de lo que ha sido mi primera mitad de este año. Bueno, en realidad mi último año. Y sobre la importancia de tener un maestro. Sobre la importancia de escuchar a tu maestro, a tu maestra. De saber que no puedes hacer las cosas solos. Hay como una arrogancia ahora en las generaciones nuevas. De que ya porque tienen acceso a internet, entonces automáticamente ya tienen el conocimiento a flor de piel. Una cosa es la información, vean que increíble. Y otra cosa es el conocimiento. El conocimiento en yoga viene de la transmisión de los maestros. No de saberte la técnica en la primera serie. Eso no te va a atraer a maestro. Menos si estás practicando solo. Si has practicado un mes ahí perdido con alguien. Tiene que ser parte de tu vida. Entonces en esta anécdota, el discípulo llega a donde el maestro y le dice. Ay maestro, ya estoy iluminado. Así que ya podemos relacionarnos de tú a tú. Ajá, lo vuelvo a ver maestro necesario. Ok, hagamos una caminata. Le dice, pero lo que te voy a pedir es que por favor durante toda la caminata vas a estar en silencio. No importa lo que yo haga, vas a estar en silencio. Muy bien, entonces... Claro, por supuesto, el discípulo tan lleno de sí mismo. Ya yo estoy iluminado ya. Este que me está diciendo, ya yo lo sé todo. Muy bien, se van caminando y llegan a una playa, a una costa, hay una tormenta. Y allá perdida la tormenta se ve un barquito. Bueno, que hay un hombre ahí batallando. Y la tormenta, y las olas, y los rayos, y los truenos. Y el maestro, el burro, se queda impasible observando. Y el discípulo, ¿verdad?, comienza a decir, bueno, que este hombre se va a ahogar. O sea, que nosotros estamos aquí y que... Y el maestro, en silencio, observando nada más. Ya, llega un momento que el discípulo no aguanta y le dice, maestro, hagamos algo, ese hombre se va a ahogar. Silencio, no se mueve, no dice nada. Y el hombre se ahoga. Bueno, el discípulo se enoja, le dice, ¿cómo es que usted, usted tiene el poder de parar la tormenta? ¿Por qué no paró la tormenta? Y el maestro lo vuelve a ver y simplemente sigue caminando. Llegan a un banquete ahí en la ciudad, en el pueblo. Bueno, de todas las comidas, bebidas, increíble. Y en eso ven un mendigo ahí sentando pidiendo que está muriendo de hambre el Señor. Igual, el maestro alza a ver al mendigo, él sigue comiendo, tranquilo. Y el discípulo le dice, ¿pero qué se le pasa a usted? ¿Usted cómo es que no alimenta a esta persona? ¿Usted qué tiene tanto? ¿Usted cómo es posible? Ese no es el yoga. El yoga es lo que yo creo que es el yoga. Bueno, le echa toda la... Y entonces ya el maestro se le queda viendo con la compasión. Y le dice, usted me hizo una promesa que usted se iba a quedar en silencio mientras caminaba conmigo. Y entonces voy a tener que explicarle, porque obviamente usted no entiende. El hombre que se ahogó era un asesino. Y si ya usted podía ver todo el panorama, podía ver que esa persona lo que iba a hacer era una tragedia en el pueblo. Sus karmas, gracias a Dios, lo ahogaron para que no pudiera causar mal daño. Y respecto a este mendigo, este mendigo dejó morir de hambre de su propia familia. Perdió todo y por eso es que está ahora en esa situación. Y aquí viene la moraleja de la historia. A veces no entendemos lo que los maestros están haciendo, lo que nuestros maestros están haciendo con nosotros. Y hay una parte dentro de nosotros que es tan arrogante que cree que sabemos más que no son maestros. Y hoy quiero recordarles que la humildad es lo más importante en este camino del despertar espiritual. Yo creo que es algo que es muy escaso en estos momentos. Hay demasiada información falsa y falta de discernimiento en los estudiantes. No solamente en mi escuela, en el método, sino en el mundo espiritual en este Kali Yoga. Así que invitarnos a todos a ser ese discípulo en silencio y a seguir los consejos de nuestros maestros. Ahí es que van a venir las bendiciones. Ahí es que van a venir los frutos. Ahí es que como estas hermosas chicas que vienen para Maestro, sus prácticas por años con humildad, con devoción, van a florecer. Mucho amor desde esta hermosa India. Hoy viernes, día de Venus. Y espero tenerte en esta reunión del domingo. Lo que tienes que hacer es escribirme nada más. Escribirme y te mando el link de Zoom. Es una reunión gratuita, abierta. Yo creo que te vas a inspirar. Yo sé que yo me voy a inspirar con mis propios estudiantes. Tan llenas de emoción y tan llenas de gozo. Gozo genuino. Porque ser aceptado en mi escuela es un buen karma. Mucho amor desde esta hermosa India. Con Shanti. Shanti. Shanti para los que son cafeteros. Salud.